lo único que él supo responder es eso, porque eso es lo único que él está pensando a ver cuándo se puede bailar a Angelina si es que no se la ha bailado ya aquí tengo un video de Trujillo que quiso hacer un sketch cómico esto, ¿no? claro, claro, claro quiero que la gente lo vea primero y después comentar porque no quiero hacer lo que hago siempre que es que me adelanto y yo igual ok, bueno, esto lo pone el propio Trujillo, tío a ver, varios puntos importantes en este video que vamos a ver todos, ok presten atención, primero que nada presten mucha atención, primero que nada segundo punto, es Trujillo mismo el que sube ese material ese contenido, segundo punto, tomar en cuenta segundo punto, tomar en cuenta ok, y tercer punto es lo que tú dices, que se va a hacer como un sketch cómico, como intentó hacer la otra, tú sabes, también oh, verdad, pero que son muy malos, ya, ahí lo dejo, ahí lo dejo no voy a hablar más nada, no, ahí lo dejo fue con este mismo, el sketch de Angelina, fue con este mismo con este mismo muchacho yo no, no, no sé, no sé pero el intento pero es parecido porque es humor claro, ok, ok, bueno claro y le sale mal porque no pueden hacerlo o sea, hello es que no hay cerebro Dios mío, mi vida perdón, perdón vamos a verlo vamos a verlo juntos vamos a verlo juntos chicos, compartan, den like vamos a verlo juntos sí, sí, y Trujillo antes que te vayas porque como ya te dije que no tenía cerebro pues ya te vas a enfadar no, 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 no bueno, sí antes de que te vayas decirte que me da mucha pena que nadie te haya parado que nadie que esté a tu alrededor porque que tú no lo entiendas yo lo puedo entender con los golpes, el cerebro, en fin pero que nadie a tu alrededor te ha dicho ni se te ocurra subir esto me da mucha pena eso es realmente eso es realmente lo que me da pena es verdad es verdad que esto está si no fuera tan HP porque con todo que no sé, no sé, no sé hace un montón de cosas malas, 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 malas no, no, ya él sabe bastante ya él sabe bastante ya él se fue con la web andando pero lo que me da cosita es que no tiene a nadie alrededor que lo quiera o sea, mira aquí, mira, mira aquí oigan esto ponlo grande, ponlo grande como siempre aquí Zapincaí y Santiago trayendo las mejores entrevistas hoy tenemos una entrevista con ay, ay, se apaga el Pipo, Pipo, Pipo oye, niño ay, Dios mío Pipo, macho para hacerte una entrevista una entrevista rapidito oye, que derroche de energía le dieron un platanito pero había un cartero de afuera que decía que no se había oyeron oye, que te iba a decir no, la entrevista muy emocionado aquí de estar en la entrevista para todos los que no lo conocen bueno, para todos el estruillo el estruillo o sea, nadie lo conoce yo lo que dije, lo que lo dije rápido él, él estruillo no, no, estruillo ok, Dios mío oye, usted no me podía haber mandado aquí para acá con la mañana bueno, nada y apestas a rayos también, amigo oye, me lo pruebas y me lo sostienes ay, perdona o sea, apestas oye, apestas eh, mmi perdón, perdón, perdón ya le dijo mono de entrada o sea claro un segundito un segundito, mira mi gente, como siempre como siempre aquí Zapincaí Santiago trayendo las mejores entrevistas hoy tenemos una entrevista con eh, eh ¿dónde se apaga el? eh, Pipo Pipo, Pipo oye, niño robot, ¿dónde se apaga? macho para hacerte una entrevista una entrevista rapidito oye, que derroche de energía te dieron un platanito pero había un cartero de afuera que decía que no se puede ver ¿ves? eso es racista tengo razón pero tienes razón te dieron un platanito pero que había un cartero de afuera que no se podía alimentar y lo más triste es que no se defiende en ningún momento o sea, a lo mejor tú porque tú puedes jugar ok, estamos jugando al chucho bueno, ok yo te tiro y yo te digo otra cosa para atrás ¿entiendes? exacto y tú, no sé, exacto le das chucho para atrás pero él no dice nada se deja, se deja, se deja eh, pegar, pegar, pegar el chiquito le da caos totalmente caos pero además no es un caos es una humillación es una humillación los peores chistes racistas que he visto yo en años en mi vida yo nunca había visto algo así nunca había visto algo así y él además reírle a la gracia porque él lo pone lo pone como gracioso en su propio canal yo no sé cómo YouTube no se lo tumba o sea, me quedo fría qué gracioso es muy real mira aquí y lo más triste de esta historia es que lo más seguro es que Brutillo Trujillo Estrujillo no se esté dando cuenta de lo que le están haciendo ¿qué? no, no, no evidentemente porque tú no le estarías no, no, te lo digo yo a mí nadie me puede hacer una cosa así no, no, no claro que no por supuesto no se está dando cuenta y lo triste del caso es que no tiene a nadie alrededor que le diga oye es triste eso está haciendo chistes racistas contigo o sea está burlándose de ti y tú no dices nada o sea, ni siquiera reacciona porque ahora le va a decir los que te conozcan y para los que no te conozcan bueno, para todos como diciendo nadie te conoce ahí sigue ahí sigue sigue mira van a ver van a ver eso se pone bueno bueno, para todos para que nadie te conoce Trujillo eso fue lo que dije lo que lo dije rápido él es Trujillo es Trujillo ok Dios mío usted no me podía haber mandado aquí para acá cuando esta gente se bañara bueno, nada oye a ver estamos aquí oye mira, vamos a la entrevista MMA boxeo YouTube contenido para las redes sociales ¿cuál de todas esas crees que hace más mal? Dios mío no sabe responder nada necesito que te relajes una entrevista rápida a ver me dicen de que de que eres muy bueno pateando eres muy bueno tirando piñazos ¿cómo teniendo todo esto sigue siendo más doloroso ver una YouTube en Facebook? no, no a ver yo lo que te quiero decir a ver mira lo que me están informando por aquí es que dicen están diciendo por ahí yo no por ahí de que tú que neuronas en el cerebro yo lo que te quiero preguntar a ti dicen que esos suscriptores están amenazados bueno, mira ahora mismo a partir de ahí empieza a dar gracia ya, ya sí, exacto a partir de ahí empieza a dar gracia pero lo mató lo mató pero lo sigue matando pero aún así ahora dando gracia y todo pero lo sigue matando no, no lo sigue matando por supuesto pero lo él ni siquiera reacciona en el guión no le dieron una reacción para que él luciera bien o sea yo no entiendo yo no entiendo lo cual entonces a mí me confirma que la entrevista que nos hizo él que nos fue entrevista el robatorio alguien tuvo que haberle dado esas preguntas porque si él no tiene capacidad de responder así ¿entiendes? ni darse cuenta ni siquiera darse cuenta de lo que está pasando era milanés hablando era milanés hablando ahora mismo si ahora por esa puerta entrara por esa puerta ahora mismo Cono McGregor y te desafía a ti a una pelea mi pregunta para ti es ¿por dónde saldrías corriendo? ¿por aquí o por aquí? debe ser por aquí porque tú eres más de derecha ¿no? pero tú eres más abusadora a ver eres un mal conciador también lo dice hijo de puta YouTube te ha dado más peleas y un cobarde y un cobarde sí un mal conciador y un cobarde por cierto Cono McGregor dice que se quiere presentar ahora para presidente yo amo yo amo oye me informan de que me mando con la tal eso sí supo responderlo ay me leíste el pensamiento me leíste el pensamiento lo único que él supo responder es eso porque eso es lo único que él está pensando a ver cuándo se puede bailar a Angelina si es que no se la ha bailado ya y lo déjame terminar pero a mí me parece que es bien triste por eso es que te digo que esto me da risa en un momento pero me deja con una sensación de dolor porque este hombre va a terminar de tener un potencial para ser una estrella en el deporte para ser un gran cubano una estrella tú sabes una persona popular querida por los cubanos va a terminar haciendo porno así mismo es con Angelina porque si tú bueno va a hacerlo con Nayer exacto pero con Angelina exacto no es lo mismo ay Trujillo tú puedes aspirar a más mi amor no ¿por qué? que bajo tu estima amor que bajo tu estima no que por qué vas a hacer eso con esta niña la que era mujer de Carlos Otero con Janice entiende tú ya es otra cosa claro oye estamos hablando tírate para arriba amor pero no te metires en el chiquero con la puerca o sea hello qué horror y fíjense que es lo único que contesta lo único que contesta todo lo demás le vale le están diciendo mono apestoso malboxeador fracasado ignorante estúpido todo le dice todo le dice y no responde nada más que es lo único que le he dicho es que sí probablemente me baile Angelina delante de una cámara probablemente termine de yigoló o sea qué duro eso es esto es cómo humillar a un deportista o cómo caer más bajo que nadie o sea cómo tirarse del precipicio yo no sé perdón ¿cómo? Canelo almorzando en el Versailles y se va perdiendo el tiempo aquí con el pandillero este pero ya que ustedes se pasan no 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 vámonos vámonos entre la cámara vámonos le dijo pandillero y le dijo que tú no eras importante que estaba perdiendo el tiempo contigo aquí me voy no 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 acabó y la peluca esa se la tiene que comer muchacha estás loco que es una locura y encima se pone esa pingaín poco le faltó para ponerse otra ola o algo entiendes soy tu peor pesadilla y vengo aquí a humillarte a darte por ejemplo no pero Alex nunca nunca ha hecho un chiste racista de esa manera pero es que como es una humillación claro esa pingaín eso es la pingaín o sea le está diciendo vengo soy el productor de tu peor enemigo vengo aquí a machacarte te machaco y me voy y encima tú no eres importante no eres importante me voy estoy perdiendo el tiempo contigo y yo les voy a decir algo yo soy una persona que a mí los chistes me cuesta un trabajo entenderlo todo el mundo lo sabe pero esto te dio no no pero esto es una locura esto será normal seré estúpido joder no 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 el primer chiste que me hace yo me tranco ahí o sea el momento pero además mío y lo segundo es peluca abajo y ese es el video peluca abajo oye me si ese era un sketch por qué no le prepararon una reja a ese hombre para que se burlara del otro por lo menos para que se burlara mutuamente o para que tirara pulgas a sus enemigos vaya te estoy dando idea a Trujillo yo que soy tu enemiga supuestamente para que tú veas que las personas que tienes alrededor no te quieran para nada empezando por ese muchacho eso es algo muy en común entre todos ellos Jessy tampoco tiene una red de amigos Lola tampoco nadie que le diga oye que lo flipo en colores colega flipo en colores con esto así es que fuerte que fuerte que fuerte que fuerte que le diga que le diga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.